Muy buenas tardes, gracias a todos, a todas por acompañarnos en este frío inicio de la primavera. Antes de comenzar la actividad específicamente, hay que explicarles un poco la dinámica. Ya sé que están todos muy intrigados por lo de wiki wiki. Lo hemos empezado dándoles una florcita hawaiana para festejar el día. Antes de eso, le voy a dar la palabra a Javier Palop, director de la Fundación SM, y también a Darío Pulfer, nuestro director de la OEI, para que les dé la bienvenida. Y después sí, les voy a explicar. Muchas gracias. Para mí es un placer. Hace escasos 20 días que empecé mi responsabilidad como director de la Fundación SM para toda Iberoamérica. Y, como quien dice, este es mi primer acto público. Y está bien, es simbólico que sea en la Argentina, que sea en Buenos Aires y que sea en este foro, hablando de educación, de tecnologías y de profes un poco hawaianos. Porque es todo el wiki wiki y habrá baile luego. En la Fundación estamos en un momento muy interesante porque procuramos estar cerca de lo que está ocurriendo en la escuela, de lo que está pasando en los contextos educativos. Y ustedes están viviendo un momento muy interesante, así que nosotros también, con ustedes. Vamos a ir acompañando proyectos, programas. Desde hace algún tiempo tenemos una estrecha colaboración con OEI. Y, la verdad, que nos entendemos muy bien. Creo que hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Estamos muy en sintonía y, la verdad, que para mí es un lujo estar hoy aquí con ustedes. Les dejo con Darío Pulver. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el tercer año que, en septiembre, hacemos este tipo de actividad junto con la Fundación SM Argentina. Ya es un ritual, aunque quizá en la vorágine se nos escape. Forma parte de una serie, de un propósito de sostenerlo durante todos los septiembres, que es el mes de la educación para la Argentina. Día del maestro, día del estudiante, día del profesor. Esta vuelta, la primavera, el día del estudiante, no nos ayudó mucho con el tiempo, pero bueno, acá estamos los que somos. Y quiero agradecer muy especialmente a Álvaro, que viajó, me dijo recién, unos 15.000 kilómetros para hablar 10 minutos. Vamos a ver si tenés derecho a los segundos 5, según como sea los primeros 10. Bueno, a Silvina, directora de Conectar Igualdad, y a Beto Quevedo, director de Flaxo, por prestarse a este ejercicio. Vinieron casi a Ciegas. Bueno, y a los comentaristas, entre los cuales están expertos de Ibertic. Diego. Lilia, que es planta estable de Ibertic. Bueno, Lizy, Teresa, Nilda y Pedro. Muchas gracias por colaborarnos en esta vuelta. Entonces, nada más para arrancar con la actividad que la va a moderar Vera. Y esperamos que sea para todos una experiencia buena y distinta. Gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, me ahorro presentarles tanto a Álvaro como a Silvina Virzi y a Beto, que de todas maneras no necesitaban demasiada presentación. Creo que todos ustedes los conocen. Pero, bueno, sí quiero presentar a los que van a ser los comentaristas. Van a ver que tenemos un formato levemente televisivo en esta actividad. Así que aquí tenemos a nuestros invitados especiales. Y aquí tenemos a nuestros opinadores y críticos. Y ustedes, por supuesto, van a ser el público. Pueden aplaudir, reírse. También van a poder participar con algunas intervenciones y preguntas. Y les vamos a proponer también dos herramientas a través de las cuales pueden participar. Lilia Toranzos trabaja con nosotros en la OEI, además de que es experta del grupo de Ibertic. Y su área de incumbencia, sobre todo en nuestro instituto, es el área de evaluación y monitoreo de procesos educativos. Pedro Jep nos acompaña desde Chile. No hizo tantos kilómetros como Álvaro, pero unos cuantos sí. Nilda Palacios, que trabaja para Santillana, para la Fundación Santillana y para Inever y Crea, una red de docentes. Lizzie Wagner, que también está especializada. Ha sido convocada tempranamente por nosotros para el tema directivo, pero ya tenía demasiado trabajo. Trabaja en el Ministerio de Educación. Diego Leal, que es un colega también del equipo de Ibertic, que trabaja con nosotros. Que viene de Colombia. Muchos de ustedes también lo conocen por su trabajo en redes y en la Universidad de AFIT. Y María Teresa Lugo, que siempre nos acompaña, es casi de la casa. Especialista de IPE UNESCO. A todos, también, por supuesto, a nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias y un primer aplauso para recibirlos. Les vamos a proponer que ustedes tengan, además del espacio típico de participación, que es la escucha activa. Hoy, justamente, estábamos hablando de eso, del que habla delante de una asamblea. Tiene un retorno de los que están atentos o no, asintiendo o no, sintiéndose cómodos o no. Además de eso, de estar escuchando y de poder, en algún momento, participar con sus comentarios. Tenemos dos herramientas que les queremos compartir. Una es un tablón. Si alguno de ustedes quiere entrar con su teléfono o con su tablet o con lo que hayan traído para conectarse, pueden usar la red de conectividad de aquí. Y para entrar en el tablón, simplemente tienen que escribir esto. www.xurl.es, tablón wiki, y van a ver aquel tablón que ven allá. Eso es como una especie de pizarra, pero digital. En esa pizarra, a medida que transcurran las intervenciones de nuestros invitados y comentaristas, si ustedes quieren, pueden dejar una palabra, un consejo, una pregunta, una duda, lo que ustedes quieran. Es abierto. Por ahora, está el pañito verde y por ahora limpio. Y en algún ratito esperamos que se vaya llenando. Si alguno de ustedes son usuarios de la red Twitter, también les pedimos que si quieren hacer algún comentario o compartir alguna idea, utilicen el hashtag IVERTICDirectivos. Esto a nosotros nos va a servir para que de los tres modos de participación, preguntas, tablón, Twitter, podamos después tener unos resultados, además de esto, que lo estamos grabando. ¿Cuáles son las principales cuestiones a considerar, ya sea como desafíos o como oportunidades para la gestión, cuando se piensa en la incorporación de tecnologías digitales? ¿Quién quiere empezar de ustedes tres? Adelante. Muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes. Un cordial saludo a todos los amigos y no puedo extenderme en saludar porque me regaña Darío y no me deja hablar después. Bueno, yo creo que en el ámbito de la organización yo diferenciaría lo que es, me atrevo a decir, bastante evidente de lo que es relativamente olvidado. Entonces, bastante evidente es que el equipo directivo, cuando incorpora las tecnologías en los procesos organizativos, gestione la administración de la escuela, gestione las finanzas de la escuela, gestione todos los aspectos académicos de los alumnos, las calificaciones, gestione todos los temas que tienen que ver con las relaciones con los padres. De hecho, pues ya hay plataformas que integran todo este tipo de informaciones. Es decir, que lo que yo diría que es bastante evidente es que un buen equipo directivo tiene que incorporar las tecnologías para resolver, facilitar toda la gestión de la escuela. Pero me voy a centrar en lo que es menos evidente y es en lo que habitualmente tiende a olvidarse. Y es que, además de la gestión administrativa, académica y de comunicación con familias y profesores, hay otras cuatro dimensiones que es necesario que un buen equipo directivo que asuma funciones de liderazgo participativo y de liderazgo pedagógico tenga en cuenta y desarrolle. La primera, la que considero más complicada y lo que supone un reto mayor es enfrentarse a los cambios que la incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar el aprendizaje y los conocimientos exige de los alumnos, que es cambios en los tiempos escolares, cambios en los agrupamientos de los alumnos y en los espacios. Es decir, la incorporación de las nuevas tecnologías supone una nueva manera de enseñar, una nueva manera de aprender, no solo en las aulas habituales donde hay un profesor, 35 alumnos, que da unas clases, mejores o peores, con unas tecnologías, sino que exige un cambio de modelo organizativo. Y eso es muy complicado. Organizativo en sus espacios, por una parte, en los tiempos y en los agrupamientos de alumnos y materias. Bueno, no desarrollo. Ese para mí es el elemento que supone una innovación más poderosa. Y, como luego comentaré, lleva su tiempo y lleva sus cauces y lleva sus condiciones, que hay que tener en cuenta. Porque el directivo que diga voy a cambiar los agrupamientos, los espacios y los tiempos, pues lo normal es que deje de ser directivo a los 15 días. Tres semanas y la protesta tarda en llegar. Que esto supone un tiempo de preparación y... del que luego hablaré. Por lo tanto, primer objetivo, que podría ser el último en cuanto a su prioridad. Segundo, la participación de la comunidad educativa. Decía anteriormente que es bastante evidente que la gestión ayuda a la comunicación. Está muy bien. Que se comunican a los alumnos, sus calificaciones, quién falta y quién no falta, a los padres, a tal, bueno, bien. Pero cuando me refiero a participación, me refiero a consultar a la comunidad educativa, sobre todo a los docentes, a tener en cuenta su opinión y a impulsar, sobre todo a profesores y a responsables educativos, que tengan un mayor protagonismo en la gestión pedagógica. Un buen equipo directivo es aquel que consigue concitar la participación activa de profesores interesantes, de profesores que tienen que aportar, de profesores que no tienen por qué asumir una responsabilidad, sino que son buenos en matemáticas, son buenos en lenguas, son buenos cuidando a los alumnos, son buenos en la convivencia. Que tengan un papel activo, un papel reconocido, porque esa es la gran riqueza de la escuela. ¿Cómo el director consigue, a través de las nuevas tecnologías, que se destaquen, participen, comenten, formen parte del proyecto colectivo? Esta es la segunda tarea que tiene que hacer ante la incorporación de las nuevas tecnologías, facilitar la participación, el conocimiento, la expresión de lo nuevo, la expresión de lo que se hace. Desde el profesor que hace poesía y se presenta a determinados concursos, el que dibuja, el que inventa una fórmula, el que… Los demás tienen que conocer la riqueza de los profesores. Tercero, un buen equipo directivo, un buen director debe promover la aceptación de sus cambios. Y esto se refiere a lo primero, sobre todo, o a algunas otras cosas que puede realizar, a través de las nuevas tecnologías. Aceptar los cambios que la presencia de las nuevas tecnologías genera en la organización, en los espacios, en los tiempos y en los agrupamientos de la escuela. ¿Cómo? Debe conseguir que los profesores perciban que es fácil usar las tecnologías. Que es fácil. Y eso, pues, tiene que intentarlo, porque como se perciba que es difícil, no hay nada que hacer. Segundo, debe favorecer la competencia de los profesores, que se sientan competencias para controlarlas. Y tercero, los profesores deben percibir que es útil para ellos el uso de las nuevas tecnologías. Si no lo ven que es interesante y útil, lo dejarán. Y esa es la tarea del equipo directivo. Facilidad, percepción de la utilidad y competencia. Y lo último, y lo cuarto, la cuarta tarea es, un buen equipo directivo con las nuevas tecnologías debe orientarse a construir redes escolares. Abrir su escuela. Construir relaciones con otras. Construir proyectos compartidos. Proyectos compartidos de su escuela con otras escuelas, pero de sus profesores con otros profesores. Proyectos de investigación, proyectos de innovación, proyectos deportivos, proyectos artísticos, proyectos de lectura. O sea, proyectos en donde las nuevas tecnologías consiguen aunar intereses colectivos. Intereses entre profesores, que a veces ni se conocen o que llegan a conocerse en algún encuentro. Pero consiguen de esa manera dotar a la escuela de la fortaleza que de otra manera no tendría. Muy bien, estamos perfectamente en tiempo. Y hablando de proyectos educativos, la respuesta de Silvina. ¿Cuánto tiempo? Un minutito de más, nada más. Se lo vamos descontando en lo siguiente. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en la OEI. Quiero agradecerle a Darío y a Vera por la invitación a estar de un semejante y tan roso panel y con tan buenos comentaristas. La verdad es que, por un lado, coincido en todo lo que planteó Álvaro. Yo lo que quisiera es mirar el tema desde la perspectiva de quien está dirigiendo Conectar Igualdad, en este caso yo, y que, bueno, llevamos distribuidas 5.200.000 netbooks en la Argentina. Entonces, ¿qué cuestiones me parece que, además de lo que señaló Álvaro, habría que tener en cuenta? Primero, digamos, Conectar Igualdad, como cualquier programa de entrega de netbooks, no es un programa de entrega de máquinas, sino es un programa pedagógico. Entonces, el protagonista no suele ser la máquina, aunque siempre es lo que más emociona, recibirla, etcétera, sino el docente y los alumnos usándola. Entonces, un primer gran objetivo es ver y conseguir que los docentes y los estudiantes las usen. Para esto, es tan importante el hard como los aplicativos que tiene la máquina. Y es muy importante considerar, por un lado, los contenidos que se incluyen en la computadora, aplicaciones, videos o distintos tipos de contenidos, pero, además, entender para qué sirve la netbook. Porque, digamos, una netbook o una notebook o una tableta, digamos, en este caso, da lo mismo, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros estamos a favor de la netbook o notebook y no tanto de las tabletas, especialmente en secundarias, porque impiden la capacidad de producir. Pero el punto es que cuando se reciben las netbooks, primero hay que entender que las netbooks son una herramienta didáctica que permite mejorar el aprendizaje de lo que ya existe. O sea, la netbook, además de enseñar contenidos nuevos, permite un mejor aprendizaje de historia, matemática, geografía, lengua, naturales. Y si conseguimos un mejor aprendizaje por las herramientas que provee esta computadora, estamos en buen camino. Además, la netbook tiene que sacar a los estudiantes de ser consumidores pasivos, convertirlos en consumidores activos y, además, en productores de contenido y conocimiento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando los docentes dicen, los chicos saben más que nosotros, en realidad los estudiantes tienen más un conocimiento instrumental de la netbook. Pero, en general, por ejemplo, no conocen la diferencia entre una enciclopedia y Wikipedia, no saben, creen que todas las páginas web son necesariamente verdaderas. Además, Anne-Marie Chartier trabajó mucho sobre este tema y cómo los estudiantes creen que todo lo que está en Internet, todas las páginas web son verdaderas. Me parece que es muy importante trabajar en esto y también en lo que son aplicativos y software de código abierto. Por eso, Conectar Igualdad tiene, por un lado, Windows y después tiene un sistema operativo propio que se llama Waira. Porque es muy importante que los estudiantes aprendan a programar, se conviertan en productores. Felizmente, el Consejo Federal de Educación, impulsado junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprobó la enseñanza de la programación en las escuelas. El segundo punto, no quiero extenderme, tiene que ver con cómo empezar a capacitar. Porque si decimos, este es un programa pedagógico, es un programa que es capacitación y es trabajo. Entonces, ¿cómo se capacita? Y hay que empezar por los equipos que gobiernan las escuelas y el sistema. Entonces, es muy importante que se capaciten, primero, los equipos de los ministerios, que aprendan y que ellos mismos no sean consumidores pasivos de tecnología. En segundo, quienes gobiernan los niveles intermedios, que son inspectores o supervisores. Es importante que se trabaje con los directivos para que, justamente, sean los líderes de la gestión de este cambio, junto con los inspectores o supervisores, de acuerdo a cómo sea. Y también hay que trabajar con los docentes. Pero, si se trabaja con los docentes sin trabajar con inspectores y directivos, en general, las experiencias que hemos tenido nosotros, es que no se llega a muy buen puerto porque cae en la voluntad del docente el uso de la tecnología y no se convierte en una política institucional. Y nos parece que es muy importante que cualquier programa de estas características sea política institucional. Y el tercer punto, para señalar acá, y con esto termino, tiene que ver con los pasos con los que se aprende y se trabaja en tecnología. Estoy con unas colegas por sacar un libro, que creo que el viernes ya va a estar en la calle, que se llama El decálogo para la mejora escolar. Y el primer punto del decálogo es de a poco. Ninguna mejora, y a mí me gusta hablar de mejora y no de cambio, se consigue si no se hace con tiempo. Cuando uno lleva las netbooks, lo primero que sucede es que los chicos las usan fuera de la escuela. Y está bien. Y lo primero que hacen es que juegan con la netbook. Y está bien también, porque es un modo de empezar a conocer la tecnología para estudiantes que antes no tenían ningún tipo de acceso a la tecnología, por lo menos en grandes sectores de América Latina y de la Argentina. Y la netbook, además, se utiliza en la casa familiarmente, y muchas veces es el único dispositivo con el que cuenta la familia. Y por eso es muy importante que sea un dispositivo completo. El segundo paso es que tampoco se usa necesariamente en la escuela. Se usa para la escuela. Y no está mal. Se empieza a usar para hacer deberes. Los deberes se hacen con el uso del dispositivo. Segundo paso. Tercer paso. La netbook se empieza a usar en la escuela. Pero, ¿qué hay que pedirle a un profesor? Hay que decirle, mire, úsela con los programas que pueda, con los aplicativos con los que se sienta cómodo. No hace falta que necesariamente explore los aplicativos más complejos. Por ejemplo, en lengua, bien puede servir un procesador de textos para ver errores gramaticales o de ortografía. Y está bien, y no hay que exigirle a los profesores de golpe porque el profesor está entrando en un mundo nuevo, en un mundo donde cambia, como bien dijiste, la organización del aula, donde los tiempos son otros y se trabaja más en equipo. Y, por último, los profesores, y con esto termino, van a empezar a utilizar programas más complejos y ellos mismos van a aprender a programar. Pero no se puede pedir todo al mismo tiempo. Por eso es cuando a veces en un programa que lleva cinco años me dicen, tenemos que ver si los estudiantes han mejorado en las evaluaciones de matemática. Digo, esperemos. Seguro que mejoraron en competencias digitales, pero esperemos un poco para ver cómo se obtienen mejores resultados en las disciplinas. Bueno, nada más. Gracias. ¿Cumpliste tiempo? Sí, sí, mucho. Vamos en la siguiente ronda, se los vamos descontando. Hacemos una justicia divina para todos. Bueno, repito, la pregunta entonces era, los desafíos para la gestión, y ahora, Beto, desde el área un poco más cultural. A ver. Muchas gracias. Yo también, en diez segundos, gracias, gracias, gracias. No quiero gastar tiempo, pero gracias de verdad a Darío, a ver a toda la OEI, estar acá, un placer, con todos los que estamos acá. Que somos muy intercambiables, me parece. Bueno, los nombres que perdés tiempo. A ver, dos o tres cositas en estos cinco minutos. La primera, cuando pensamos en el tema de incorporación de tecnologías en una institución educativa, yo creo que uno de los principales consignas o de abordajes que creo que vale la pena tener presente, es que las tecnologías no son aparatos, no son máquinas. Y eso me parece que lo hemos leído, lo sabemos, sin embargo, no es fácil de desentrañar todo lo que tiene esta afirmación. Es decir, muchas veces cuando hablamos de las tecnologías, recaemos sobre los aparatos. Hablamos del uso de las netbooks, o de los problemas de los entornos tecnológicos que están en una institución, etc. Pero me parece que en realidad el desafío fuerte cultural, justamente, es entender que las tecnologías son ambientes, no aparatos, son lenguajes. Esto en realidad fue muy discutido ya con otros medios de comunicación y en otros momentos, cuando se pensaba que lo que son los grandes medios del siglo XIX y XX, cuando se pensaba en el cine, en la radio, en la televisión, etc., siempre estaba esta dualidad entre hacer análisis de una aparatología versus análisis culturales de las formas de las cuales esos aparatos en realidad son los que se hablan con lenguajes que desconocemos. Quiero decir esto porque para entender desde el punto de vista cultural lo que es el impacto que produce en una institución escolar las nuevas tecnologías, lo primero que tenemos que entender es que supone que tenemos que hablar otras lenguas. Y nosotros que estamos en el sistema educativo y que sabemos que aprender a leer y escribir es una de las cosas que más tiempo nos lleva en la vida, que nos pasamos muchos años haciéndolo, muchos años hasta de adultos, digo. Aprender a leer y escribir en otras tecnologías también nos llevan otros aprendizajes y son otros lenguajes, etc. Así que lo primero sería plantar esta idea. Las tecnologías suponen otras formas de estructurar lenguajes y son ambientes. Cuando digo que son ambientes creo además que está en línea con una historia que vamos a ver cada vez más que es la inmaterialización de los bienes tecnológicos con los cuales nos manejamos. Nosotros hoy nos manejamos con una aparatología que fue inventada hace relativamente muy poco tiempo. Hace 10 años era casi inimaginable todo lo que tenemos hoy. Bueno, dentro de 10 años nosotros no podemos ni siquiera predecir, la industria no puede predecir con qué aparatos nos vamos a manejar. Pero sí hay una tendencia que es la inmaterialidad. Y esto me parece que es interesante. Cuando digo que son ambientes, digo porque el destino probablemente de las tecnologías sea transformarse mucho más en ambientes donde utilizamos esos lenguajes que en máquinas en las cuales los aplicamos. ¿Entiendes? Bueno, esa es la primera cuestión o la segunda cuestión. La tercera cuestión que me parece que impacta en una institución educativa es la expectativa que se produjo cuando llegaron las tecnologías al aula y entonces aparecía esta idea de si un día va a haber un supermercado, una góndola donde el profesor de matemática de tercero o de geografía de cuarto va a ir y sacar la aplicación que le va a servir para hacer en el aula con las tecnologías lo que antes hacía con otro tipo de materiales. Entonces, malas noticias, no existe esa situación, no va a existir esa situación, fin de esa ilusión. Entonces, hay algo también del desafío que es cómo una institución puede producir creatividad en las maneras de los usos. Y ahí voy a decir una sola cosa de las 18 que se han escrito y se han pensado sobre esto, que me parece que hay un desafío que también es un interrogante que viene de los contenidos nuevos con los cuales nos estamos manejando, que es que no siguen las divisiones disciplinares con las cuales la escuela los espera. Quiero decir, la escuela fue estructurada hace 200 años y pensada con una división de disciplinas que las tecnologías rompen eso. Y que ese es un desafío, saber que en realidad la creatividad tiene mucho más que ver con la transversalidad de los usos que con esperar que en una góndola esté geografía de terceros. ¿Se entiende? Último, los que más saben de tecnología no son los chicos, son los que más las usan, son los que más las han incorporado a su cuerpo, a su vida cotidiana. Están ahí, pero no son los que más saben de tecnología. Entonces, yo creo que lo que sí estamos en una especie de cambio de época es en que los docentes primero tuvimos la sorpresa y hoy tenemos la certeza, a mi gusto, de que en realidad la pelota está en nuestro campo. Es decir, que somos los docentes los que tenemos que hablar bien esos lenguajes para poder trabajarlos en la institución. Tiempo. Muy bien. Un aplauso para Beto Quevedo. Muy bien. Hizo muy bien sus cinco minutos. Bueno, vamos a dar ahora un respiro y les voy a pedir a cualquiera de los seis comentaristas que están tomando nota muy atentamente, que quien quiera hacer un comentario lo puede hacer. Pero, y sí, tenían que tener una restricción también, pero sus comentarios, por supuesto, no pueden exceder de los tres minutos. Voy a tomar esta idea de Álvaro de lo evidente y lo olvidado. Me parece que nos puede iluminar, ¿no?, en relación con esto. Y plantear de alguna manera esta idea de la mejora, dijo Silvina, pero como dirección y no como una meta a llegar. Me parece que para los equipos de conducción, para los equipos directivos, hoy entender los procesos de cambio con esta idea justamente de proceso y no de llegada en relación con el impacto de la tecnología, puede ser un elemento que no sirve. Voy a hablar desde el planeamiento, es decir, desde algunos aspectos que ya planteó también Álvaro en relación con los tiempos, espacios y agrupamientos y los cambios que la tecnología está produciendo en lo que podemos denominar la configuración institucional o el formato escolar de esta institución educativa que tenemos. Y en relación con eso, me gustaría tomar esta idea de los cambios en relación con el aprendizaje que produce el impacto de lo digital con esta idea de aprendizaje móvil. Me parece que hoy puede también sernos útil para entender los desafíos para los equipos directivos. Aprendizaje móvil en función de lo que también planteaba Beto como esta idea de ambientes, no de dispositivos específicos, sino esta idea de, y voy a tomar este concepto de ecología, de este nuevo entorno para el aprendizaje que está produciendo lo digital. Y en esta idea justamente de ecología, me gustaría dejarle a los equipos de conducción la cuestión del aprovechamiento de los dispositivos móviles, esta idea de los celulares. Tengo un dato que para el 2020 América Latina va a ocupar el segundo puesto a nivel mundial en cantidad de teléfonos inteligentes por detrás de Asia. Esto es un potencial y un capital que vale la pena que tengamos en cuenta a la hora de pensar un nuevo formato y una nueva manera de agrupamientos, de espacios y de tiempo. Y si estamos pensando la mejora con esta idea de proceso y no de punto de llegada, también me parece que para los equipos de conducción es interesante identificar a lo que podemos denominar desde la planificación los portadores de la innovación. Y estos portadores de la innovación, que hoy no son solamente los profesores, sino aprovechar el capital de lo que podríamos denominar los organigramas más informales que se están presentando en las instituciones educativas a la luz del impacto de lo digital. Los estudiantes pueden liderar proyectos y tienen hoy, esto que planteaba Silvina, del estudiante como productor, también podemos dar responsabilidades de gestión en relación con los proyectos escolares. Hasta ahí, hasta ahí, ya se pasaron los tres minutos. ¿Quién quiere seguir sumando? Voy a ser un poco abrupta, pero bueno, porque si no... Lilia. ¿Preparados? ¿Listos? Yo no saludo a nadie, ni agradezco a nadie. No sepan disculpar, después lo hacemos. Cuando terminamos lo hacemos, nos saludamos y conversamos. Retomo, me gustaría retomar algunas de las ideas que se plantearon, sobre todo esta idea de proceso, mejora, cambio. Yo le agrego progreso. Me parece que si uno piensa en términos de los desafíos que enfrentan los equipos directivos, a mí siempre me preocupa la idea esta de mejora, más allá de plantearnosla y proponerla como dirección, como decía Teresa recién, ¿qué significa? ¿Qué significa mejorar? ¿Qué significa incrementar el uso? ¿Qué significa que haya usos más responsables, más significativos, mayor cantidad de uso, mayor integración de la tecnología? Me da la impresión que en ese sentido, una cosa que me gustaría notar es, para los equipos directivos aparece como un desafío el poder tener algunas herramientas que le permitan saber dónde están, dónde está, dónde está la institución, dónde está el cuerpo docente, dónde están los docentes y su quehacer en el ámbito institucional desde el punto de vista de la integración de la tecnología y alguna idea más o menos precisa de a dónde se quiere ir. Me parece que en la medida en que no se puedan establecer esos dos puntos de referencia es difícil pensar la idea de progreso, justamente porque de lo contrario nos planteamos o metas muy ambiciosas o muy ajenas o poco realizables. Entonces esta idea de necesitamos tener algunas herramientas más bien prácticas para saber dónde estamos y alguna idea, por lo menos de a dónde, aunque sea en el mediano plazo, nos interesaría llegar. Y ahí poder comenzar a construir alguna idea de progreso, alguna idea de mejora un poco más concreto. Entonces básicamente esto tiene que ver, lo uno con la idea esta de planificación, contar con información muy sencilla acerca de en qué lugar estamos parados, que son lugares distintos pero parecidos, tal vez entre instituciones, entre equipos docentes. Y este me parece que es uno de los desafíos. Bueno, decime que ocupé menos tiempo. Sí, muy bien. Perfecto. Pedro. Hola, buenas tardes. Quiero referirme a lo que considero un hilo conductor entre los tres, un factor común de lo que ustedes contaron, que se refiere a la gestión del cambio en las organizaciones. Álvaro, por ejemplo, se refería en forma bastante precisa al cambio del modelo organizativo que implica como desafío la llegada de las nuevas tecnologías. Me pareció leer que hay una verdadera modificación en la cultura escolar, en todo, en multidimensional. Silvina abordó un tema que a mí me parece fundamental, que es de la gradualidad en los procesos de cambio. En general, las personas que hemos trabajado en tecnología hemos tenido este apuro más revolucionario porque las cosas cambian de manera muy rápida, pero los ritmos en educación los conocemos, son distintos que los ritmos tecnológicos. A mí me parece que es una posición de mucho respeto y de mucho realismo, centrada en el profesor y en sus necesidades y sus posibilidades, este camino gradual de ir haciendo las cosas en la medida de lo posible. Y, finalmente, Beto se manifestaba con esto de los nuevos aprendizajes. Todo esto nuevo que viene y hablaba de la impredictibilidad de lo que significa hoy día la llegada de las nuevas tecnologías, insinuaba salir de esta compartimentalización de las asignaturas y una cierta transversalidad. Un cambio no menor. Por lo tanto, yo creo que el desafío, y queda la pregunta para ustedes, ¿cómo se aborda una gestión de cambio multidimensional en tiempo de menores estesas? Uy, si preguntamos, preguntamos bien. Lizy, dale. Lo mío es más terrenal, ¿eh? Gracias a todos. A mí me quedó resonando la pregunta que hacía Silvina, pero que también hacía Álvaro y después recreaba Beto. Respecto de cómo se mejora la escuela, cómo se mejora en términos de Silvina, cómo se cambia, yo diría, en términos de lo que planteaba Álvaro sobre esos formatos de hacer escuela, las formas de hacer escuela que ya no nos terminan de dar respuesta. Entonces, él hablaba de cambios en la organización escolar, en los tiempos, en los espacios, en los agrupamientos. Y en cómo se mejora la escuela, decía Silvina, día a poco. Día a poco nos proponemos nada más y nada menos que la apropiación de las tics de cintos, ¿no? La apropiación no es solamente usar el uso, es apropiárnoslas, tenerlas, hacerlas propias, hacerlas parte de nuestro propio ambiente y en un punto de nuestra propia cultura, ¿sí? Ese es el enorme desafío que pareciéramos tener por delante. Ese día a poco se puede construir de muy distintas maneras. Una de las que a mí, por lo menos, me parece que puede aportar acá, atraer... Sí, es desde los sujetos, desde las personas que día a día hacen la escuela, que son los directivos, que son los supervisores, que son los docentes, que son los chicos, que es la comunidad escolar, los padres, las familias. Es decir, desde los sujetos y desde las prácticas que desarrollan los sujetos. Álvaro planteaba algo muy interesante que tenía que ver con dar visibilidad a aquellas experiencias y docentes que hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, partir siempre de lo que tenemos, no de lo que no tenemos o carecemos o no podemos, sino todo lo contrario en términos institucionales. Alguien decía que la mejor tecnología es la pedagogía. Entonces, nosotros podemos incorporar herramientas, incorporar nuevas formas, pero si no partimos de la mirada que nosotros tenemos de los sujetos, de las formas de enseñar y de aprender, lo que hagamos va a ser como superficial y no vamos a poder incorporarlo a nuevas formas de hacer escuela. Y una última cosita, el trabajo colectivo como forma, como posibilidad, como alternativa para generar estos nuevos ambientes y estas nuevas culturas. Bueno, Nilda, Diego, ¿vos vas a participar después? Bien, ok, Nilda. Bueno, muchas gracias. Y pensando, escuchando todas estas reflexiones, también me parece muy importante pensar dentro del rol del directivo y lo que decía Álvaro sobre ese rol de liderazgo participativo, de liderazgo que tiene que ver con lo pedagógico. Pero, ¿cómo trabajar, y es también un poco una pregunta, con la diversidad de docentes que en cada escuela hay? Con esa diversidad en formación, en perfil, en intereses y también en participación. Porque según las escuelas, y por ahí lo que estoy planteando seguramente es muy concreto, tiene que ver con esto de que en las escuelas hay tantas formas de uso de la tecnología como docentes. Y cómo hacer para que desde el equipo directivo se favorezca el intercambio, el poder valorar lo que cada uno hace y el poder también ponerlo en valor, ¿no? Y acompañarlos en la formación propia. Creo que un desafío también para los directivos es en este lugar pensar cómo acompañar a los propios docentes en la creación y la formación de su propia carrera docente. En cómo la tecnología los ayuda en ese proceso. Creo que la tecnología nos da esa oportunidad. Pensando en oportunidades y desafíos, creo que esto también es un desafío interesante. Bueno, vale. Buenas tardes a todos. Yo quisiera, pues cerrando, complementar un poco lo que escuchamos y concentrarme en algo que mencionaba Álvaro, que era este tema de la responsabilidad de promover la aceptación de cambios. Eso suena difícil y es demandante sin duda. Y yo pensando en eso quisiera devolverme a una pregunta que creo que puede ser abordada de alguna manera con la excusa de la tecnología y es el para qué. Porque a veces el para qué uno lo puede perder de vista. Y pues una cosa que de alguna manera las tecnologías permiten con su promesa de producción de contenido, de construir conocimiento de una manera diferente, de mayor participación, es replantear esos para qué y empezar a construirlos de una manera diferente. Empezar a encontrar otros cómos para lograr esos para qué que a veces están muy presentes y a veces no están tan presentes. De pronto una forma de promover la aceptación de cambios es invitándonos a salir de modo automático y pensando con cuidado en a dónde queremos llegar, como decía Lilia. Pero pues con una visión que nos inspire. Tenemos unas herramientas que nos permiten hacer cosas que por primera vez podemos hacer como especie. Y yo creo que si uno se agarra de eso puede convocar a otros para hacer entre todos una cosa diferente. Me gustaba también mucho lo que mencionaba Beto de que debemos hablar bien los lenguajes y recordaba pues cómo aprende un niño a hablar. Si un niño no tiene adultos que hablen más o menos claro, pues se va a quedar balbuceando probablemente durante mucho más tiempo del que debería. Y eso siento que nos plantea o le plantea a los equipos directivos un desafío enorme porque si necesitamos hablar bien, necesitamos tener ejemplos de rol. Y qué bueno que los equipos directivos sean esos ejemplos de rol que les permitan tanto a los docentes y luego a los estudiantes y luego a la comunidad educativa en general hablar, no sé si bien, pero de una manera cada vez más clara ese lenguaje de las posibilidades que da la tecnología. Lo último, ¿me quedan segundos? Bien, 30 segundos, perfecto. Bueno, equipos directivos era el otro término que aparecía y me parece muy positivo que sea no el directivo sino el equipo directivo porque es otra cosa que aparece con la tecnología, la posibilidad de ampliar esos equipos, de incluir voces que de pronto no han estado presentes antes y que ahora desde su experiencia reciente con otro tipo de dispositivos, otro tipo de saberes si se quiere, pueden contribuir a esa definición de cómos. Qué bueno pensar en esos equipos directivos como catalizadores de experimentos de aprendizaje, de experimentos docentes y de aprendizaje que permitan reconstruir el cómo de la escuela para llegar a los fines que entre todos identificamos. Bueno, y hablando de nuevas herramientas que tenemos como especie, antes de pasar a la segunda pregunta, quiero llamar su atención sobre el tablón que empezó vacío hace un ratito, lo pueden ver ahí, o sea que algunas personas han podido participar y poner ahí algunos comentarios, hasta algunas imágenes y todo. Y bueno, hay un poco más de lugar hacia abajo, así que los que están participando, como dirían los colectiveros, en el fondo hay lugar, pueden seguir. Y también... Hay propaganda. Hay propaganda, bueno, después la quito. Noe, ¿nos podés mostrar el Twitter? Si nosotros buscaste por la etiqueta, por el hashtag, bueno, ahí tenemos unos cuantos comentarios que también, no los vamos a leer ahora, por supuesto, pero para que vean que eso se mueve, que funciona, y también hay algunas imágenes. Estamos como viviendo la vida digital diferida. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta de los cinco minutos y después vamos a participar también de la otra manera. Segunda pregunta. ¿Cómo puede afrontar el equipo directivo la gestión de situaciones nuevas, emergentes, no previstas, que suceden en las escuelas, como consecuencia de la llegada de tecnologías digitales? Álvaro. Bueno, yo creo que no hay recetas para las situaciones emergentes. Y, por tanto, desde mi punto de vista, no merece la pena abordarlas con ejemplos que luego en cada contexto y en cada situación va a ser distinto y que dentro de seis meses van a aparecer otras, pero van a aparecer y van a aparecer de forma continua. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor estrategia de un equipo directivo es favorecer que su comunidad educativa, que sus profesores participen en una cultura de innovación que sea capaz de analizar las oportunidades nuevas que aparecen y valorar sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, ser capaces, el conjunto de la escuela, de valorar las oportunidades y las nuevas experiencias. Valorarlas y luego tomar decisiones. Ejemplo. Me ha venido a la mente. Hace unos meses tomé un café en mi casa con un conjunto de amigos de los cuales seis eran profesores o profesoras. Bueno, y hablando de unas cosas y de otras les dije, oye, os voy a hacer una… Hablando de la educación y también de cosas tecnológicas, de las broncas de los alumnos, de los leos, todo el mundo desesperado, digamos. Profesores de secundaria eran. Y les pregunté, ¿cómo veis que la incorporación de los celulares en el aula para favorecer el aprendizaje? Y de una manera automática se les demudó el color y dijeron, de ninguna… Lo sé, más bien progresistas, digamos, en fin, gente… Hombre, más jóvenes que yo, pero tampoco mucho. De ninguna de las maneras. Pero bueno, les dije, ¿cómo que de ninguna de las maneras? De ninguna de las maneras. Pero bueno, tú has estado en una clase. Tú sabes lo que es incorporar. Es decir, no hay quien de clase. Bueno, no entro ni salgo en la valoración. A lo que voy. De qué se trata, de qué debería hacer el equipo directivo. De poner en marcha mecanismos y una cultura en la escuela que se aleje de decir, no es posible. Sino que diga, analicemos. Valoremos. Y veamos ventajas e inconvenientes. Y si vemos que hay ventajas, pues adelante. Y si vemos que no las hay… Porque no todo cambio mejora. Hay cambio que empeora. Entonces, bueno, yo me digo, bueno, ¿esto es una mejora o una empeora? Bueno, pues, claro, a veces empeoran las cosas, los cambios. Es decir, que el equipo directivo debe crear una cultura que lleva su tiempo de confianza, de lealtad, de acuerdo, de comunicación, de análisis, que permita que su comunidad educativa sea capaz de enfrentarse a cualquier reto que aparezca, cualquiera, y valorarlo, y decir, adelante, y decir, oye, pues nos falta, nos falta competencia, nos falta… Bueno, yo creo que ese es el primer mensaje. Y segundo mensaje. Yo creo que un buen equipo directivo, a la hora de enfrentarse con situaciones nuevas que van a ser permanentes, debe cuidar dos dimensiones que para mi gusto son fundamentales. En todo profesor. Pero especialmente, bueno, en todo profesor y también, no diré especialmente, y también en un equipo directivo, en cualquier proceso de cambio y de innovación, uno, primero, el sentido de la educación. Cualquier cambio uno debe de analizarlo y valorarlo a partir de su modelo educativo, del significado que quiere dar a la educación, de los objetivos que se plantean. Por lo tanto, aquel que pierde el sentido de la educación, pierde el criterio. Se deja llevar por los primeros beneficios que vea, las primeras modas que aparecen. Por lo tanto, es necesario cuidar el sentido. Y cuidar el sentido lleva su tiempo, lleva una reflexión compartida, lleva reflexionar permanentemente sobre a dónde apunta la educación. Y, segundo, la sensibilidad hacia los alumnos. Es decir, no basta con saber que esto es bueno en general, hay que ver qué sienten los alumnos, qué perciben el conjunto del alumnado, qué les va mejor y qué les va peor. Y, por tanto, aunque es el título de una película que tal vez hayan visto ustedes, el sentido y la sensibilidad son claves en la educación y son claves para afrontarse a cualquier cambio que pueda plantearse. He ganado el minuto que tenía. Muy bien. Estamos todos comportados. No solo que se han comportado bien, sino... Mira cuando se levanta, es que ya hay que ir terminando. Falta un minuto. Pero quiero decir algo, no solo se han comportado bien, sino que todos los especialistas y también los comentaristas se han preparado, como ustedes muy bien se pueden dar cuenta. Así que se los agradezco mucho. Sigamos con los emergentes, Silvina, adelante. Bueno, primero quería señalar que la verdad que me parecieron muy interesantes los comentarios. O sea, creo que en un punto somos todos panelistas, porque fuimos agregando realmente aportes al tema y al problema. A ver, a mí me interesan, digamos, las acciones emergentes, pero también me interesan especialmente, y me parece que solo se pueden entender en relación a las acciones más constantes, las acciones que se repiten día a día, las acciones que hay que planificar, que hay que acompañar, y digamos las acciones sobre las que hay que marcar un rumbo. Entonces, y me parece que es importante también distinguir lo emergente de lo urgente. O sea, lo que muchas veces pasa, por lo menos en la escuela argentina, es que el equipo directivo y los inspectores están abrumados por la urgencia. Y no hay una agenda que permita trabajar en, digo, en muchos casos sí, en otros no, 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 preferiría no generalizar, pero suele suceder que a veces están abrumados por urgencias reales, ¿no? Ni inventadas ni muchas manos, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que una escuela funcione con una institución, con una regularidad, con unas normas donde los chicos aprendan? ¿Y cómo hacemos para contemplar las urgencias y las emergencias? Entonces, ahí me parece que, por un lado, y todo esto con la tecnología y entendiendo a la tecnología como un cambio cultural y demás. Por un lado, a mí me parece clave diseñar un rumbo, esto lo decía recién Álvaro, y marcar los objetivos a los que se quiere llegar, pero objetivos concretos en cada escuela. La escuela A, por ejemplo, tiene 10% de repitencia en X año. Bueno, vamos a hacer una propuesta para ver en qué materias hay más problemas y entonces ver cómo las tecnologías con aplicativos, etcétera, podrían mejorar y prevenir que haya posterior repitencia. O sea, entonces, marcar el rumbo y decir, bueno, y este año la escuela va a bajar la repitencia, nos vamos a enfocar en matemática porque es un problema. Tres o cuatro o cinco objetivos, no muchos. Sobre eso, planificar, hacer una planificación, por un lado, administrativa, administrativa, pero también una planificación de lo que es la gestión de las tecnologías, o sea, que los servidores estén bien, que las computadoras no se rompan. Todo esto es parte de lo que hace la gestión directiva y, por el otro lado, una gestión pedagógica. Y ahí, digamos, en la planificación pedagógica, es muy importante que el director pueda, primero, comunicar y consensuar el rumbo de la escuela con los profesores, pero, además, reunirse con cada profesor y acompañarlo en la planificación que incorpore la tecnología. Entonces, un director en su agenda puede decir, bueno, yo el lunes me voy a reunir con el profesor de segundo A de geografía y después me voy a reunir con el segundo B de geografía y voy a revisar en su planificación cómo incorpora la tecnología. Y esto sería un gran avance porque, entonces, lo que va a suceder y lo que va a haber es que muchas veces en las planificaciones no está incorporada la tecnología. Entonces, cuando los profesores trabajan sobre el uso de mapa, todavía piensan en la mapoteca y no en los programas maravillosos que tiene, en este caso, Conectar, pero que tienen todos los programas. Uruguay también tiene programas increíbles, Chile, en fin, y que permiten mejorar los aprendizajes. O sea, y mirar la herramienta tecnológica como una gran oportunidad para los docentes. O sea, yo soy maestra de primaria y me acuerdo cuando llegaba al aula de sexto o séptimo grado, abría el mapa y encontraba en el mapa de la Argentina un gran agujero en el centro. Entonces, les decía a mis alumnos, bueno, este agujero vendría a ser Córdoba y Santa Fe. Difícil trabajar así, ¿no? Bueno, ahora tienen la oportunidad de ampliar, ampliar cada provincia, ver cada ciudad, ver las rutas, ver la fauna, ver... Esas oportunidades son las que tenemos que rescatar. Después, obviamente, socializar y acompañar al docente en el aula. Ir al aula con el docente porque no es lo mismo trabajar con un natice y un pizarrón y tener 30 computadoras al mismo tiempo con los chicos hablando, divididos en grupos y cada uno en una etapa diferente del proceso de aprendizaje. Y con esto termino porque Vera está parada. Soy la mala de la película. Bueno, Beto. Si no nos organizás, creo que van a ser las 3 de la mañana. No uses mi tiempo. Está bien. Bueno, la pregunta por la gestión de situaciones nuevas, emergentes, no previstas, ¿no? Como consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías. Yo dije, bueno, en realidad esto ya todas las escuelas lo vivieron de alguna manera. Porque si hay algo que fue no previsto y fue emergente y fue en algún sentido bastante, no de a poco, sino brutal, fue conectar igualdad. Yo, por supuesto, admiro ese programa y lo he apoyado y estoy 100% de acuerdo. Pero fue un plato volador que se instaló en cada una de las escuelas. Descendió. ¿Y por qué nos tuvimos que ocupar de él? Y porque era inevitable. Estaba ahí puesto. Así que hay algo de esto que ya se administró y ya hay experiencia. Y es que tuvimos un programa y lo tenemos y continúa y Silvina lo ha contado, tremendamente impactante en el ámbito de las escuelas que hubo que administrar desde muchos puntos de vista, ¿no? Tecnológicos, culturales, pedagógicos, de planificación, etc. Yo creo, de todos modos, que dado que estamos en el seminario WikiWiki, lo previsible y lo que estamos seguros es que todo va a seguir cambiando y con mucha velocidad. Y ese es un... Sí me parece que es un desafío y solo le sumo a lo que dijo Álvaro y lo que dijeron Silvina también que me gustó mucho para pensar esto. Es un desafío para los equipos directivos pensar ese cambio en lo que son las nuevas etapas, las actuales etapas en las cuales hoy Conectar Igualdad ha dado lugar al plan de inclusión educativa que supone una instancia de otro tipo, que supone una instancia donde los tiempos son distintos, donde hay mayor preocupación por los entornos de enseñanza-aprendizaje, etc. Ahora, eso también supone muchos cambios que va a haber que administrar y muchos de esos son culturales o de lenguajes, como dije antes. Te voy a poner un solo ejemplo. Hay algo que impactó en la escuela que yo llamaría la era del blog. Los blogs se hicieron. Los hicieron las instituciones, los hicieron muchas disciplinas, materias, ¿no? Los blogs. La práctica de hacer un blog. Ahora, el blog murió. Y ahora estamos atravesados por Facebook, por Twitter, por Instagram, por muchas otras herramientas, por redes sociales, etc. Y sin embargo, la escuela le cuesta hablar esos otros lenguajes, ¿no? Retomo entonces lo que decía antes cuando decía qué es eso de hablar otros lenguajes. Voy a poner un solo ejemplo que es nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le digo a los amigos de España, tuitea. ¿No? Entonces, es una práctica que suele hacer. ¿Cómo tuitea Cristina Fernández de Kirchner? Escribe un paper y lo divide en 140 caracteres. Y entonces manda y después los diarios reconstruyen todo. No sabe usar el Twitter. Lo que hace, no sabe hablar esa lengua. Lo que hace es usar la vía de comunicación. Pero lo pongo como ejemplo para saber, ¿nosotros sabemos usar el Twitter en las escuelas? ¿O escribimos mensajes de 140 caracteres? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Sabemos armar un Facebook? ¿Sabemos hacer una página colaborativa? ¿Sabemos hacer una wiki? Digo, son lenguajes que me parece que tenemos que aprender. Última cosa. Innovar, cambiar, yo diría que es tan deseado como resistido. Ahora, me parece que la mala pregunta sería ¿en serio queremos cambiar? Uno decía, bueno, si uno pregunta, sí. Yo creo que la buena pregunta en todo caso sería ¿estoy realmente dispuesto a asumir todas las consecuencias y problemas que trae el cambio? Esa sería la pregunta. ¿No? Y lamentablemente la respuesta tiene que ser sí. Entonces empezamos a pensar el cambio de otro lugar. Y yo diría que una de las cosas del cambio y por eso escuchaba con mucha atención lo que decía Álvaro y lo que decía Silvina sobre los desafíos de los directivos. Por ejemplo, es, Diego recién lo dijo, es ampliar los equipos. ¿No? Bueno, ese es un desafío. Pero yo diría que le llamaría el cambio a algo que me parece que también va a ser físico que es cambios en lo que sería la arquitectura escolar. Y cuando digo arquitectura escolar hablo de edificios que van a tener que ser distintos. Nuestras escuelas son del siglo XIX como estructura. Arquitecturas institucionales que van a tener que ser distintas y arquitecturas disciplinares que también van a tener que ser distintas. Entonces, cuando uno dice estoy dispuesto o no a bancar el cambio y hacerme cargo de ese cambio, me parece que es hacerse cargo de esa cantidad de transformaciones que va a tener la escuela en todas las dimensiones de su arquitectura. ¿Cinco? Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los comentaristas. Aclaro que no es obligatorio que los seis participen, pero si lo quieren hacer está bien. No se sientan obligados porque veo que hay mucha cosa para comentar y luego de la participación de los comentaristas sí les vamos a dar al público un ratito para que hagan algún comentario o participación y ya les diré. ¿Quién quiere empezar esta vez? ¿Tiene cara de empezar Diego? Diego. ¿Ya ha corretido? Sí, adelante. Uy. Tres, ¿eh? Seguimos con los tres. Sí, sí, sí. Nada, solo quisiera dar un poco de continuidad a lo que mencionaba Beto. Con esta idea del plato volador porque me pregunto ¿qué otros platos voladores vienen en el futuro? ¿Cómo hace uno para prever esos platos voladores que pueden venir? ¿Cierto? Y creo que una idea que quisiera dejarles es la importancia de poder conseguir a la escuela progresivamente y no solamente a la escuela sino también a las instituciones de educación superior a cualquier institución educativa como un sistema complejo es un sistema que ahora está expuesto a un montón de variables un montón de actores que para bien o para mal van a incidir en la vida escolar y ahí surge la pregunta de si bien no hay una receta ¿qué tipo de marcos le pueden ayudar a uno para acercarse a esos problemas más complejos? Insisto en lo complejo porque los emergentes surgen en sistemas complejos cuando uno no tiene idea ¿qué va a pasar? Son sistemas en donde no hay en realidad uno no tiene control alto sobre eso hay un marco que se llama Cunevin que es de un señor que se llama Dave Snowden y pues trabaja un poco con esa idea de cómo comportarse como líder en entornos complejos y creo que por ahí puede haber pistas del tipo de cosas que uno podría hacer pero quisiera dejarlos como con cuatro ideas generales una detectar ¿detectar qué? ¿qué tiene sentido qué es lo emergente? uno puede no detectar lo emergente o puede de pronto empezar a interpelar cosas como ¿los blogs ya murieron? ¿sí murieron? ¿no murieron? ¿será que así estén muertos los podemos volver como zombies para cumplir los objetivos pedagógicos que queremos cumplir? de pronto nos sirven como zombies otro verbo probar experimentos experimente una y otra vez de a poco como decía Silvina pero experimente asegúrese de tener docentes que estén experimentando de ver qué funciona qué no funciona pero experimentos de bajo costo que no pongan en juego toda la práctica del docente otro iterar si usted ya hizo una prueba no se quede simplemente con terminé la prueba y ahora continúo con otra cosa sino empieza a construir sobre los experimentos que está haciendo y por último verifique verifique que los experimentos en realidad están aportando lo que usted quiere a ese sentido del que estaba hablando Álvaro a su momento entonces lo dejaré en estas cosas detectar probar iterar y verificar y echarle una pizca de paciencia y mucho de resiliencia porque la paciencia va a ser clave en un entorno donde aparecen tantas variables tantos actores tantas demandas no es fácil decidir a qué le apuesta uno pero pero pues esa paciencia sumada a un sentido de posibilidad permanente creo que puede ayudar en los entornos de alta incertidumbre muy bien ahí estamos Milda bien yo me quedé pensando y me parecía interesante compartir y retomar lo que decía Álvaro al principio esto del sentido rescatar y valorar el sentido de la educación creo que como equipo directivo es fundamental que en cada decisión que se tome se rescate ese valor ya sea que se está pensando en un equipamiento en el uso de una herramienta en el uso de un espacio creo que a veces un poco obnubilados o sorprendidos por todo lo que la tecnología nos puede dar podemos dejar de lado ese sentido educativo y creo que tenemos que valorarlo y rescatarlo constantemente porque es justamente el sentido último el sentido principal que tiene la escuela me parecía importante rescatar eso Lilia a ver en la misma línea de los comentarios que se están haciendo un profesor mío nos decía siempre si uno se pregunta por el para qué está haciendo teatro si uno se pregunta por el por qué está haciendo psicoanálisis haciendo una cuestión así como bien simple profesor de teatro en el caso este y pensando en los emergentes y en todas las preocupaciones que aparecen que aparecen preocupaciones por parte del equipo directivo de regular normal prohibir que no se puede y demás me parece a mí que la gestión directiva en este momento en este caso se parece más al formato de hacer teatro en términos de la producción lo que se necesita es una producción de acciones con sentido que tienen la intención de producir algo y en este sentido me da la impresión que frente a los emergentes el desafío justamente es no perder de vista cuál es el propósito de las acciones y que esas acciones y que ese propósito tiene que ser profundamente pedagógico entonces de repente la pregunta todo el tiempo antes de decir hay que prohibir hay que permitir hay que regular hay que normal hay que pautar hay que no hay que libre abierto cerrado o lo que fuera es para qué y en este sentido vuelvo a traerlo de hacer un poco de teatro en este sentido para que direccionar las acciones y que esa direccionalidad tenga que ver con lo pedagógico centralmente Teresa se están portando tan bien que me da vergüenza ya voy a continuar con lo que planteaba Lilia me parece que ahí hay un un elemento interesante para los equipos de conducción que tiene que ver con direccionar y que también lo tomaba Silvina hacia las prioridades educativas y muchas veces lo que aparece es un divorcio entre lo que es el desarrollo la implementación o la evaluación inclusive del proyecto TIC y lo que es el proyecto pedagógico de la escuela me parece que ahí tenemos un elemento central que me parece que aúna varias de las cuestiones que se están discutiendo el otro tema me parece que nos tenemos que dar es el permiso también en los equipos para experimentar y es eso que planteaba alguno de los panelistas también y que lo tomaba también Diego me parece que esta posibilidad de darnos ese permiso de probar muchas veces eso no lo tenemos incorporado y creo que podría ser un elemento interesante para trabajar saber que las escuelas no son islas forman parte de una red mayor donde justamente podamos trabajar con otros creo que podría ser un elemento que nos ayude a armar esta red de contención de que no estamos solos que estamos con otras instituciones nuevos formatos de formación a mí me parece que parte del desafío de estos equipos directivos tiene que ver con también no solo trabajar hacia los espacios tiempos y agrupamientos al interior de la escuela sino también en la propuesta de formación que podemos colaborar como directores y podemos orientar y en esto de los formatos digo superar el formato curso tradicional ni para tecnología ni para ninguna otra cosa pero animarnos a superar esta idea del curso como única alternativa el curso tradicional comunidades de práctica redes trabajar con otros y replantearse las normativas yo creo que esto es una oportunidad muy grande que tenemos para pensar también una manera diferente de reglamentos de convivencia del uso de los tiempos esto está impactando esta famosa cuestión que dice bueno pero se nos cae la red cuando se conectan todos los chicos juntos bueno esto implica también voy a tomar esta idea de Beto de la arquitectura una arquitectura diferente que creo que en este sentido puede ser algo lo voy a plantear en estos términos una oportunidad muy interesante que tenemos bueno siguiendo con Lilia las dos me parece que hicieron muy buenos aportes en función de lo que planteaba también Silvina acerca de esto de diseñar vos decías diseñar el rumbo diseñar un rumbo que siempre está vinculado a un proyecto un proyecto que puede estar más explícito o más implícito pero que siempre es el que mueve las acciones de la escuela entonces pensar ese proyecto como rumbo de la escuela y cuando hay cuando la escuela tiene proyecto cuando nos caen como platos voladores las netbooks sabemos que hacer con ellas por ahí tenemos un primer momento de desorganización de búsqueda pero inmediatamente o en un tiempo empezamos a encontrar para qué porque el para qué que vos planteabas Diego porque el para qué lo tenemos claro porque cuando hay proyecto se sabe hacia dónde se va y eso contribuye a que cualquier emergente cobre sentido en función de ese para qué eso por una parte algunas cuestiones vinculadas con el posicionamiento la tarea las funciones de los directores María Teresa recién hablaba de pensar en la formación hoy los directores además de gestionar y administrar y gobernar y conducir las instituciones como parte de esas mismas tareas tienen también yo diría la necesidad de pensar en que haya espacios colectivos no solamente de ir al aula para ver lo que hace el docente sino que haya espacios colectivos en donde se discuten las cuestiones donde se trabaja sobre el proyecto donde se discuten bueno las emergencias y las urgencias también porque no pero en donde el para qué es resignificado por todo el colectivo docente y en ese sentido el director también tiene una tarea fuertemente formativa de sus equipos docentes es decir no solo trabaja con los docentes sino que hay un rol en donde tiene que generar algunos espacios de formación continua de evaluación institucional de reflexión sobre la práctica de revisión sobre lo que se hace y por supuesto de formación de todos los que allí están y por qué no también de producción de saber pedagógico sobre lo que la escuela va haciendo y construyendo gracias Pedro bueno en estas tensiones que nos provocan las tecnologías al llegar a las escuelas de tan distintas maneras incluso desde platillos voladores es tan impredecible todo lo que va a pasar Álvaro nos decía que si bien no había recetas todos nos dieron buenas pistas de cómo abordarlo y a mí me parece que en esta multidimensionalidad de los cambios ustedes están llevando a la escuela este concepto que yo encuentro bien mágico de Fulham que nos propone a la escuela como un organismo que aprende toda la escuela aprende aprende en su directivo siempre pensamos en la escuela van los niños a aprender pero aprende en su directivo aprende en sus profesores aprende en la comunidad y en este aprendizaje en que la escuela cambia cambia toda ella también como decía Beto cambia cambia su cuerpo su arquitectura parece que para allá para allá va la escuela la escuela como un todo que aprende y en ese aprender cambia muchas gracias bueno vamos a darles un ratito ahora vamos a pedirles que quienes quieran hacer un comentario de parte del público pero también donde está Gustavo que me iba a ayudar no no va a ser como mucho más breve así que muchísimo más breve vamos a usar una técnica encéndelo para que se para que mientras la llama del fósforo esté prendida ustedes pueden tienen tiempo de comentar me llamo Vera trabajo en la OEI soy responsable del área de TIG y educación quería comentar que en la escuela donde yo soy directora tengo un problema con el uso de los celulares yo no sé si regularlo o no regularlo pero bueno lo comenté con mis profesores y llegamos a la conclusión de que así como podemos regular el uso de celulares y el uso de redes sociales bueno yo solamente les digo a los profesores que no sean amigos de sus alumnos en Facebook pero sí lo pueden tener sin ningún problema como me sobró tiempo voy a cantar alcanza hola sí bueno me interesaba lo que hablaban del concepto de la escuela en red que es un poco la consigna de acá yo digo para que la escuela pueda gestionar o generar estos ambientes de innovación hace falta que circule en la escuela gente que viene de otras prácticas y con otros saberes lo que nos está costando es que los equipos directivos desarrollen primero esos saberes ahí hay como una resistencia y nos está costando que los alumnos que también está este mito de que son los que más saben uy bueno esto la escuela en red ¿qué significa la escuela en red? ¿cómo hacer que participen otros saberes que quizás tienen que venir de otras instituciones para abrir el formato y contribuir en este rediseño? ¿quiénes son los que tienen que entramarse? ¿quién más se quiere someter al fósforo? hay tiempo sí muy difícil buenas tardes bueno yo soy Patricia Deiter trabajo en escuelas medias de la capital y en cinco escuelas una de ellas una directora fue la que me aprobó aprobó un proyecto de taller ecológico satelital robótico con los chicos y este año fue mi sueño porque incorporé la ecología que es algo de importancia en el barrio de Pompeya por el tema del Riachuelo lo compartimos en Ilnova nos apoya ahora Aguas Argentinas espacio telefónica y bueno para mí fue muy importante porque yo me sentí también valorizada y mis alumnos también mi nombre es Graciela Pasos yo hago blogs los extintos blogs y hago periodismo escolar con mis alumnos así que la pregunta sería después que me digan los nombres de los participantes que han disertado así aparece la nota en uno de los blogs nos tienen que seguir en Twitter muchas gracias gracias no digas que yo hable mal de los blogs no no esa parte no estamos en el mundo digital todo se edita pero también todo se recuerda así que vamos hola si mi nombre es Rubén vengo de una escuela secundaria secundaria en Dorrego en la Matanza tomé el cargo de vice director el año pasado y uno de los problemas que surgieron al principio fue de los celulares en las aulas tienen los chicos la netbook pero de profesores que estaban en desacuerdo y como justo cuando tomo fue parte del interés del equipo directivo trabajar sobre el acuerdo de convivencia empezamos a buscar información y a debatir un poco en torno a esto y quedamos en el punto de que las tecnologías sirven son para uso pedagógico en la escuela son responsabilidad de los chicos y sus familias no podemos hacernos cargo desde la escuela pero si que lo pueden traer nada más que hay que aprender a moderarse en el momento de uso en que momento si en que momento no Rubén me acompaña acá el resto del equipo familiar nombre acá está Mateo Atahualpa de este lado el asesor en celular y de este lado Neuen el asesor en notebook muy bien y los dos son especialistas en videojuegos ¿verdad? ¿quién más se anima? ¿seguimos entonces con la tercera pregunta? ¿sí? bueno después tenemos otro hola buenas tardes mi nombre es Claudio Centurión soy director de una secundaria básica en Avellaneda nosotros hicimos un proyecto de matemáticas en el que articulamos con plástica con artística con música con sociales naturales y como aparecía la matemática en las diferentes partes hicimos una clase con los primeros años usando las netbooks con GeoGebra y demás fue fabuloso el impacto que hubo con los chicos obviamente hay muchas cosas para corregir pero una de las cosas que me asombró fue primero la buena participación de los docentes y después el miedo a volver a involucrarse en otro proyecto que lleva tanto tiempo claro bajó el interés después de que pasó obviamente será cuestión de que impulse pero bueno ya tenemos otros ahora con naturales por ejemplo pero eso fue lo que más impactó que lo hicieron llegaron a mitad de año y después fue como todo un esfuerzo bueno muchísimas gracias gracias por el esfuerzo vayan pensando los que se animen para la segunda vuelta ya saben que pueden hablar en esos 30 segundos y entonces la última pregunta para el panel y para los comentaristas ya les vamos a hacer una pregunta desde su experiencia personal tanto Álvaro como Silvina como Beto han sido directores o son directores de no quizás de escuelas pero sí de proyectos y nos gustaría que trajeran aquí su impronta personal su experiencia como directores de proyectos o de instituciones o de programas y entonces le vamos a pedir así más o menos en el mismo tono que lo plantea Pedro no recetas pero sí alguna recomendación algún tip ¿qué le dirían ustedes hoy a un equipo directivo que se encuentra frente al desafío a la tarea de integrar de incluir las tecnologías en la gestión de su institución Álvaro bueno ha habido un tema que ha estado presente en esta reunión que es el tema del cambio cómo hacerlo cómo vincular al conjunto de los profesores cómo gestionarlo más despacio más deprisa cómo intentar que no se cansen yo creo que ese es un tema fundamental y yo les si puedo decirles algo a los directivos les diría objetivo clave de un equipo directivo es ir creando una cultura compartida de innovación de innovación que no tiene por qué ser colectiva puede ser de un grupo puede ser de dos asignaturas la de matemáticas que habéis comentado la que usted ha comentado antes es decir que existan procesos que vayan convirtiendo a la escuela en un lugar grato de conversación para enfrentarse al cambio y eso exige mucho tiempo yo le voy a poner en fin dos ejemplos de mi experiencia no como directivo sino como en contacto con los profesores el primero para hacer ver el primer ejemplo de que es muy difícil los cambios profesora de bachillerato en España secundaria que se jubila yo entonces era secretario de Estado de Educación y me invita a la jubilación al acto de jubilación con sus compañeros su discurso más o menos dice lo siguiente mire usted señor Marchesi yo hice una reforma educativa en España la impulsé yo le agradezco mucho la reforma que usted ha hecho es una reforma maravillosa a mí me parece excelente pero también estuve en la reforma de 1980 que hizo no sé quién y esa me pareció también magnífica y estuve en la del 70 en 1970 qué buena reforma a mí me han parecido sus reformas de verdad excelentes miren ustedes yo llevo 38 años dando clase empecé hace 38 años yo soy profesora de biología con 25 temas y tengo el honor de decirles que me jubilo dando los 25 temas que di al principio pero señor Marchesi su reforma es excelente y decía bueno y es que estoy convencido de que esta buena mujer está convencida que era lo mejor que he hecho en la vida porque conseguía de que sus alumnos aprendieran los 28 temas ejemplo primero digamos de las dificultades del cambio porque estaba insisto convencida no son los profesores que dicen es que no quiero es que estoy no 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 ella lo vivía con pasión segundo ejemplo justamente lo contrario no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías pero pone de regla lo que para mí es ser un buen directivo me invita un director a dar una conferencia a los padres que llegaban a un instituto de secundaria bueno yo doy la conferencia más o menos como puedo y me dice bueno pues te acerco a tu carro que tienes ahí porque estaba lejado no pudo aparcar muy bien me lleva y me deja al lado de mi carro y tal y le digo eran las siete y media llovía ocho de la tarde y le digo ¿qué vas a hacer? y me dice pues mira me voy a casa de Fulanito que es este es un director que es profesor de matemáticas y me he dado cuenta de que no le encuentro bien le veo triste le veo que no participa yo voy a ver a ver qué le pasa que me cuente a mí me pareció de una sensibilidad este director que después de haberse estado toda la mañana por la tarde con los padres buscándome a mí llevándome acá llevándome allá el buen hombre dice a las siete y media ahora me voy a ver a Fulanito profesor de matemáticas a ver qué le pasa porque yo le noto algo le pasa es decir que un buen equipo directivo es aquel que genera la cultura del cambio pero tiene sensibilidad lo he señalado hacia sus profesores y hacia sus alumnos y se entera de qué pasa y está próximo y por tanto ayuda de esa manera a resolver los conflictos y lo resolverá mucho mejor si la dirección como dije al comienzo ya habéis retomado vosotros la dirección del centro está compartida ha sido capaz de generar múltiples líderes innovadores y gentes que apoyan iniciativas uno de matemáticas otro de lengua otro de aquí y de allá que en una reunión un claustro y en una decisión apoyan procesos de mejora frente a las opciones donde la mayoría se manifiesta en contra entonces claro cuando la mayoría se manifiesta en contra no hay manera de avanzar en la transformación por eso el estar atento a generar dinámicas compartidas que perciban que el profesor que el directivo es sensible a los profesores y que lo que hace lo ha pensado y que lo hace en beneficio de la escuela de sus alumnos eso es clave para que el proceso de cambio se fortalezca y permanezca muchas gracias Silvina bueno en mi experiencia a mí me gusta más hablar de mejora que de cambio yo creo que en algunos puntos son sinónimos a lo que vos hablabas Álvaro pero porque porque a mí me parece que cuando uno llega a una institución a dirigirla o a ser miembro o demás hay una parte que es central que es reconocer lo que se hace bien en esa institución y lo que hay que conservar el cambio alude a bueno cambiemos todo tiene buena prensa el cambio o sea no voy a referirme a lo que está pasando en la publicidad política digamos sobre cambio cambiemos cambio justo cambio mejor el cambio pero el cambio puede tener una dirección buena o mala yo puedo cambiar para peor qué sé yo mañana aparezco disfrazada de payaso y probablemente ustedes piensen que es un cambio para peor o en una institución puede haber cambios malos en cambio la mejora tiene dos cosas que a mí me parecen interesantes uno no pone la primera piedra o sea reconoce lo que se viene haciendo en la institución reconoce lo que se hace bien en la institución y parte desde ahí para ver que sí hay que conservar y que sí hay que cambiar que sí hay que mejorar en todo caso y se propone objetivos en relación a eso que la comunidad y que el directivo está viendo que no funciona del todo bien una segunda cuestión es no proponerse resolver todo ni rápido ni por una vez ni en una única vez o sea uno se tiene que ir planteando objetivos paulatinos anuales e ir cumpliendo esos objetivos porque no se puede todo al mismo tiempo segunda cuestión ni empezar poniendo la primera piedra ni todo al mismo tiempo tercero me parece que en términos de tecnología y en una escuela la tecnología tiene que acompañar lo que nosotros decimos que es el proyecto de la escuela que esto fue mencionado por Tere por Lilia por todos por esta idea del sentido pero en realidad nosotros sabemos lo que es una buena escuela o sea no hay que inventar el concepto de una buena escuela una buena escuela es una escuela donde todos los estudiantes entran sin ser discriminados donde terminan y se gradúan en tiempo y forma donde aprenden contenidos socialmente significativos pueden seguir con éxito el nivel siguiente enseñanza y disfrutan de aprender que no es un detalle menor y después sobre esta definición se pueden armar indicadores ver etcétera etcétera pero me parece clave trabajar con esta idea y después comunicar consensuar reconocer el valor de la gente que está ¿no? en vez de la crítica de la crítica poco útil ¿no? o sea no porque vos era algo a mí me pasaba muy a menudo por suerte ahora ya no pasa tan a menudo doy gracias a Dios ya termino pero cuando era maestra de primaria si una directora iba y le decía la de cuarto grado estoy dando un ejemplo que conceptualmente por ahí no es el correcto pero le decía bueno mirá yo estoy viendo que vos recién en cuarto grado estás viendo fracciones un medio un cuarto y esto era un contenido de tercero no sé vos cómo estás pensando y la de cuarto le decía a la de tercero ¿vos viste como me los dejó la de tercero? así no puedo y empezaban a criticar a la de tercero la de segundo en vez de conformar un equipo y trabajar y ver bueno qué pudo hacer la de tercero hasta dónde llegó qué hace la de cuarto qué le toca a cada uno y ver qué queremos obtener o sea cuál es el perfil de graduado que tenemos que tener y la tecnología viene a colaborar en este punto y por último digamos para terminar reconocer el valor de los estudiantes como enseñantes o sea terminar con esta definición de Durkheim que la educación es la transmisión de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes que las generaciones jóvenes tienen mucho para decirnos y también que entre sí tienen para trabajar me parece clave y más con la incorporación de las tecnologías eso no reemplaza el saber docente porque el docente tiene un saber conceptual que no tienen los estudiantes que tienen un saber instrumental y también valorar las tecnologías para que los estudiantes la usen fuera de la escuela nosotros en Argentina tenemos poco tiempo de clase por día cuatro horas en primaria cinco en secundaria en la mayoría de las escuelas aprovechemos la tecnología y las computadoras que los chicos se llevan a su casa para que puedan jugar aprendiendo para que puedan hacer deberes para que puedan es una oportunidad para algo que en inglés se llama el edutainment que lo usan muchas compañías pero que no está mal esta idea de aprender en el tiempo libre la educación no formal o el edutenimiento para el que quiera llamarlo así y a mí me parece que es este el punto clave para mi recomendación a los directivos bueno y me excedí gracias sí bueno el consejo el tip la recomendación personal la historia de Beto Quevedo adelante voy a gastar un minuto en los platos voladores un minuto porque me inspiró tu comentario de la escuela de Pompeya yo trabajo más en el ámbito de cultura y ese término lo acuñamos hablando de las infraestructuras culturales que se instalan en algunos lugares sin ninguna relación con el resto del barrio de la ciudad acá en Argentina tenemos varios ejemplos y en Buenos Aires unos cuantos voy a poner uno solo porque me gusta a mí que es el centro metropolitano de diseño que es una institución que está en barracas una zona de galpones una zona de talleres un barrio bastante deteriorado desde lo urbanístico y de repente baja un plato volador extraordinario del siglo XXI que es el centro metropolitano de diseño cuando uno va y les preguntan ¿ustedes qué vínculo tienen con la vereda de enfrente? ninguno tenemos un corredor donde llega la gente seguro y se va seguro del lugar donde estamos bueno la pregunta por la vereda de enfrente es la que vos respondiste que me encantó la escuela tiene esa vereda de enfrente la vereda de enfrente es el riachuelo son los problemas nos interesan los programas ecológicos por eso etcétera me gasté ese minuto ahora voy a la experiencia personal trabajo en Flaxo dije bueno voy a contar algo de Flaxo y voy a contar algo del campus virtual yo estoy en Flaxo hace muchos años hace más de 20 años en el 2004 inauguramos una experiencia de campus virtual que fue muy importante para la institución y diría bastante revolucionario desde el punto de vista de repensar esa arquitectura de la institución en este momento Flaxo tiene nosotros hacemos formación de posgrado tiene 8.000 alumnos 8.000 usuarios activos en el campus virtual y unos 400 entre docentes y tutores etcétera o sea es mucho más grande ese Flaxo que el Flaxo físico o material nosotros tenemos unos 3.000 alumnos presenciales llámoslo así ahora eso cómo se hizo y se hizo aprendiendo se hizo innovando pero creando sobre la marcha hay algunos cursos que son plenamente virtuales otros que son una modalidad mixta otros que son seminarios puntuales de muchas maneras se hizo con un sistema abierto que es Moodle primera cuestión adaptamos adaptamos a Moodle adaptamos a nuestras necesidades y eso para cualquier institución es un desafío en sí mismo que es cómo vamos a usar esa herramienta la usamos convirtiéndola en algo que nos sirva a nosotros a nuestros objetivos segunda cuestión tuvimos que volver a formatear a los docentes un gran tema fue asistir a los docentes para que pudieran enseñar ahí otro que es un desafío bastante grande porque es un espacio de enseñanza aprendizaje desconocido para los docentes pero también tuvieron que aprender a usar esos lenguajes si todos ustedes recuerdan las primeras clases virtuales que se pensaron eran poner una cámara acá el profesor un papel incluso si hay pizarrón mejor y poner una cámara y bueno eso murió también y entonces ¿qué es hoy? bueno la formación virtual tiene otras modalidades y también hay un espacio de aprendizaje la formación digo de quienes se adaptaron mejor o peor también dependió mucho de las personas en esto hay una cosa también de los desafíos personales y yo valoro a las personas que durante 35 años enseñaron biología pero enseñaron bien y lo enseñaron con pasión y con convicciones pero también está ese otro desafío que es que hoy tenemos que ser muchos ¿no? tenemos que abrirnos un poco yo diría que un buen desafío para cualquier institución es con las herramientas que tengo ¿cómo puedo trabajar? yo creo que hay muchas las escuelas hoy muchas de ellas muchas muchas tienen intranets muy buenas bueno se pueden hacer planes de formación interna para los alumnos para los docentes y para la comunidad a partir de eso y la última y con esto termino es las modalidades de trabajo no solamente no son fórmulas cerradas no son únicas y hay que reinventarlas en cada institución yo diría que modelizar cada una de las herramientas es un desafío tan importante como asumir la idea de que ahora acá al lado de lo físico del mundo este material va a haber otra institución yo voy a transgredir un poquitito solamente la consigna para compartir lo que está haciendo en este momento un intento del Ministerio de Educación de la Nación en términos de la formación de los docentes en el marco del programa Nuestra Escuela que es un programa para los que no saben que llega a todos los docentes del país porque es universal es gratuito es obligatorio para los docentes está planteado como un derecho de los docentes a formarse y hay una formación un recorrido de formación que es específico para directivos los directivos son quienes desarrollan las jornadas institucionales de trabajo de formación en su escuela con todos los docentes y los directivos y los supervisores ahora participan en un recorrido de formación se le llama que es un curso sobre la tarea y la función y el rol y el trabajo de los directores pero que allá hay alguien que dice que sí pero que además están acompañados por capacitadores de las distintas provincias todo ese proceso del curso pero que es curso pensante y mucho trabajo de acompañamiento para el desarrollo de las jornadas acompañado por los capacitadores se hace a través de aulas virtuales en este momento hay inscriptos digamos como usuarios en las aulas virtuales 37.000 directivos equipos directivos de todas las escuelas de nuestro país no es que los 37.000 están activísimos no de los 37.000 estamos haciendo un trabajo enorme primero para que puedan estar adentro de la plataforma porque algunos ni tenían mail estamos haciendo el trabajo de inducción a que puedan apropiarse de a poquito pero hay muchísimos que ya están y esto nos parece una herramienta fundamental para responder a la pregunta bueno el consejo de Lisi hagan el curso de directivos ¿quién quiere seguir? Teresa? o vayan a Flax también pueden ir a Flax después hacemos después pasamos los avisos parroquiales todos tenemos para y Bertic yo querría tomar un tema que quizás tiene más que ver con lo político y me parece que algo que les recomendaría a los directivos o a los equipos de directivos es que tengan en cuenta la dimensión más social y política de este cambio vinculado con la tecnología y en ese sentido no olvidarnos digamos de un enfoque más de derecho a la educación que hoy todo esto que estamos hablando constituye no una opción sino un derecho para todos y lo relaciono con el valor que tiene la tecnología para poder democratizar el conocimiento para poder generar desde un lugar mucho más justo más de inclusión y esa dimensión social que por ahí hablamos menos hoy en esta conversación yo creo que el directivo y el equipo lo tiene que tener muy en mente a la hora de hacer esfuerzos porque mucho de lo que hemos estado hablando implica un esfuerzo muy claro para todos los equipos y en ese sentido algo que tampoco por ahí hablamos tanto tiene que ver con la deuda pendiente de América Latina que tiene que ver con la conectividad y que entender el proceso desde una dimensión más político-ideológica tiene que ver con ubicar internet también como un derecho y entenderlo desde ese lugar y lo voy a relacionar y ya termino Vera con el lugar de los contenidos digitales algo muy cercano a todos nosotros como educadores entender que podemos ser productores como decía Silvina implica ubicar la conectividad simétrica de bajo costo y estable y esto hablo más para las decisiones políticas pero el directivo no tiene que estar alejado de comprender estos procesos vinculados con esto que bueno lo llamo más como dimensión social pero creo que tiene el peso de la justicia y de la igualdad perfecto Pedro bueno ya hemos visto las múltiples dimensiones que significa este trabajo de los líderes directivos en las escuelas y yo me quedo con la propuesta de Silvana de que de que hablemos de mejora por el respeto que significa del momento en que estamos que podemos mejorarlo y que el cambio en sí por el cambio no tiene sentido yo creo que todos hemos entrado a aulas y hemos observado clases con tecnología no pocas veces nos hemos ido con la duda si nos ha sido mejor que no las usara porque estaba bien y efectivamente había un cambio pero no necesariamente una mejora y yo creo que en mi experiencia donde he visto esta situación mejor resuelta es cuando el directivo no está solo participa en redes horizontales de pares está conectado está construyendo está construyendo horizontalmente como en una comunidad directivo perdón por lo tanto yo yo recomendaría o no solo a los directivos sino que las instituciones ofrecer espacios de trabajo de creación de espacios de confianza horizontales para ir resolviendo los temas pequeños y grandes del día a día frente a las mejoras ¿quién quiere seguir? ¿Usted? Bueno yo siguiendo esta esta idea de compartir algo y de recomendar algo ustedes pueden pensar yo trabajo en una editorial trabajo en una fundación y trabajo con redes sociales pero sin embargo vengo del ámbito educativo 25 años trabajé en las escuelas y por ahí creo que frente a todo esto que de la tecnología me perdí una oportunidad me perdí la oportunidad de tener que estar como ustedes frente a los puestos directivos para recibir todas estas estos platos voladores como decían y poder trabajar con eso sin embargo creo que una recomendación que sí y por una experiencia que va más allá del ámbito educativo puedo compartir con ustedes es primero estar abiertos a escuchar todo lo que está pasando el estar al tanto todo este tipo de reuniones mucho tiempo yo estuve de ese lado hasta hace muy poquito tiempo y me interesa mucho participar y estar y escuchar creo que todo eso nos ayuda a poder pensar a poder saber qué está pasando y a poder compartir con otros lo que otros están haciendo que son las ideas que nos ayudan a poder generar en nuestra propia institución estos cambios y por otro lado me parece también importante el darse el permiso a equivocarse en alguna decisión creo que en esta posibilidad que nos da la tecnología en esta oportunidad también el saber que uno aprende por ensayo y error que a los chicos los incitamos o los alentamos a aprender desde chiquitos por ensayo y error pero cuando a nosotros nos equivocamos nos cuesta mucho poder seguir aprendiendo entonces también darse ese permiso muy bien Lilia Yo tenía anotado cuatro menciones algunas de las cuales ya se hicieron con lo cual celebro la coincidencia si tuviéramos que poner en el plano de los consejos o de las recomendaciones diría que esta cuestión de la inclusión de la tecnología se nos presenta como una buena excusa para volver a pensar la escuela en principio como un espacio de construcción un espacio en el que no está todo dado no está todo hecho no está todo pautado sino que está muchas cosas por hacer y una buena cantidad de insumos interesantes a los cuales la tecnología se suma con su aporte y en ese mismo sentido pensarlo como un espacio de aprendizaje decían es muy evidente que los estudiantes los alumnos van a aprender pero esta idea de una organización o una institución que aprende y sumado con la idea de mejora que se ha planteado que planteó Silvina antes esta cuestión del valor del error digamos los que trabajamos en evaluación sabemos que hay toda una línea de pensamiento que tiene que ver con justamente valorar el error y la potencia que el error tiene en términos de los procesos de aprendizaje y lo que significa y lo que aporta y como cuarto elemento promover en la misma línea la acumulación de conocimiento cosa que tampoco estamos tan tan habituados y con mucha frecuencia nos enfrentamos con esta idea de que hay que empezar todo de cero tenemos que hacer algo y todo lo tenemos que empezar de cero y en realidad nada estamos empezando de cero prácticamente aunque las cosas nos resulten muy novedosas entonces esta cuestión de promover pensar a la institución a la gestión directiva a cargo de la institución como un espacio de aprendizaje y que está promoviendo estos procesos de acumulación de conocimiento creo que son una buena una buena línea una buena línea de trabajo de intervención para pensar la mejora y pensar estos procesos también de democratización de los que planteaba Tere muchas gracias Diego para terminar la ronda bueno tengo la cabeza medio enredada entonces creo que tres minutos van a ser más que suficientes la universidad de Stanford el año pasado hizo un publicó un ejercicio muy interesante que hizo tratando de pensarse hacia 2025 está en línea la documentación es una cosa que tiene que ver más con educación superior pero entre todo lo que había ese ejercicio había una cosa que me llamó mucho la atención ellos plantean como un futuro deseable para la universidad pasar de carreras de profesiones a misiones de vida un estudiante que no dice soy ingeniero de tal cosa sino que dice estudio tal cosa para cambiar el mundo de tal manera y cuando yo pienso en un estudiante como es en la educación superior no puedo evitar pensar en cómo podríamos empezar a prepararlo en la educación básica y tal vez eso es lo que lo que quisiera quisiera señalar como el la oportunidad que tenemos con esas herramientas con esa integración de tecnología con todo esto de empezar a construir y ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y a nosotros mismos a reimaginar nuestra misión de vida y vuelvo al para qué porque probablemente no pase tanto acá pero yo lo veo en los entornos en los que me muevo muchos docentes andan en automático saben que tienen que ir a dar clase pero para qué se queda en el discurso los estudiantes van porque pues toca a veces algunos van porque quieren pero justamente en algunas de las discusiones que hemos tenido en estos dos días con el equipo de Vertic aparece ese relato de estudiantes que no quieren que no están motivados y creo que hay un reto enorme con el cual que de alguna manera podemos abordar con la tecnología creo yo sigo pensando que es posible hacerlo volver a ese para qué pero no un para qué solamente anclado en lo institucional sino que nos involucra cada uno de nosotros como individuos y como seres que estamos vivos aquí y ahora con una responsabilidad enorme de cambiar el mundo de desarrollar nuestra misión de vida entonces tal vez de pronto una clave un tanto abstracta quisiera dejar eso y como cerrarlo con una frase que le atribuyen a Gandhi que es sé el cambio que quieres ver en el mundo o sé la mejora que quieres ver en el mundo también pero sí creo que es eso qué bueno el confrontarnos con qué cómo cuál es el futuro que queremos el futuro que nos merecemos el futuro que se merece en nuestro entorno elegir ese futuro elegir ese cambio que queremos ver y empezar a ser ejemplo de ese cambio yo creo que ese es un punto de partida que necesariamente inspira porque la gente siente eso cuando uno está enganchado el docente lo siente el estudiante lo siente y eso moviliza así que se me ocurre que se puede ser un punto de partida muchas gracias bueno antes de que hagamos una última rueda de preguntas estresantes con el fósforo como acá damos por finalizada la intervención de nuestros panelistas también tomando las últimas palabras de Diego atribuidas a Gandhi dice el cambio que quieres ver en el mundo me gustaría también cerrarlo con una recomendación del pedagogo Paulo Freire aprendamos también a leer el mundo el primer lugar que tenemos que leer los que gestionamos los que dirigimos los que estamos a cargo de procesos es leer nuestra realidad leer el mundo con esto quisiera que antes de pasar a las preguntas despidiéramos a nuestros participantes con un aplauso muy fuerte y les agradezco mucho muchas gracias 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 por ver el video.